Dulcecinos, cantemos en gloria, al maestro ha negado en gloria, y ensalcemos con quien su memoria, entregando sus libres de amor. Con el himno al maestro dio inicio la celebración a todos los docentes de nuestro municipio, quienes son los encargados de la enseñanza y aprendizaje de los niños y jóvenes. La celebración fue organizada por el alcalde municipal Eliseo Castellanos, quien reconoció la labor que ellos realizan. El objetivo de hacer un evento especial de estos es porque ellos lo disfruten, así es que al ver la asistencia de ellos y los amigos que he visto, que a veces no los veo todo el año y que ahora los puedo ver, me siento feliz, contento de estar aquí compartiendo esta noche. Así es que felicidades en su día del maestro, que lo disfruten de lo mejor y gracias por haber venido y apoyarme también. La noche estuvo llena de sorpresas, una de ellas fue la participación artística de Franklin Ardón, quien puso a cantar a los asistentes, mientras disfrutaban de una rica cena entre compañeros. Posterior a eso se habilitó la pista de baile, teniendo como invitados especiales la Orquesta Sonora Vicentina. 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 En el momento en tu poder sobrevivir, necesito algún amor Así para ti le hago mal, así para ti le hago mal Te amo, te dicen que no, te dicen que no Así para ti le hago mal, así para ti le hago mal Te amo, te dicen que no, te dicen que no Por su parte los maestros quedaron satisfechos de poder celebrar un año más Así lo expresa René Soriano, docente del Instituto Nacional de Hilo Vasco La verdad, muy agradecido y muy complacido por acordarse de tan bonita labor Los maestros hacemos una labor tan ardua dentro de la sociedad Y que en esta ocasión tan especial como es el Día del Maestro Que se nos reconozca esa labor que hacemos Nos complace mucho y nos sentimos muy complacidos Muy agradecidos, perdón, con la Alcaldía por acordarse De cada uno de los docentes que ejercemos en Hilo Vasco ¡Gracias por ver! ¡Adiós! ¡Adiós!